Las redes sociales han sido utilizadas para compartir fotos y videos del día a día, viajes, amigos y familia. Sin embargo, al ser expuestas, podrían correr el riesgo de ser difundidas indebidamente. Así lo ha expuesto Daniel Huerta, subinspector de la sección de protección al menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, quien aseguró que en internet existe una excesiva cantidad de contenido que satisface la creciente demanda de pederastas por material pornográfico en España. En el pasado, los pedófilos se escondían, vivían su entorno como un lastre, un pecado. Ahora los desviados se pavonean de él públicamente y llegan a hacerse de oro con el tráfico de imágenes. Se sienten comprometidos por el resto de la masa, se sienten comprendidos por el resto de la masa de depravados, señaló el oficial durante una entrevista. Por ello pidió a los padres de familia que dejen de compartir fotos de sus hijos y alertó del peligro de que los menores no respeten las edades legales para el uso de redes sociales. Internacionalmente pide, no lo hagan ni en Facebook ni en otro lugar. Tenemos muchos casos de jóvenes de 14 años que distribuyen ellos mismos contenidos de pornografía infantil, que encuentran una página en la que se meten mientras sus padres piensan que están entretenidos, o que inician juegos online que acaban en un video suyo, o la difusión de una imagen que sin quererlo acaba en manos de miles de personas alrededor del mundo. Añadió, es tiempo de cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes menores de edad. En las redes sociales, sus fotografías se vuelven un catálogo para aquellas personas que quieren hacerse millonarios a costa del sufrimiento ajeno.